Por aquí estamos en Sabana Grande con el señor Alfredo Borques que nos va a hacer un proceso de caricatura, la imagen de Yanluido López en caricatura. Vamos a ver cómo queda el proceso del señor Alfredo Borques. Ayer hablé con mi esposa muy seriamente pa' pedirle explicaciones que por qué ahora últimamente ha tomado esas reacciones. Ayer hablé con mi esposa muy seriamente pa' pedirle explicaciones que por qué ahora últimamente ha tomado esas reacciones. Si digo voy a salir como una tigra se pone, me quiere aplicar la ley que aplicó el general Gómez que si no llego temprano me va a dar unos pescozones y voy a dormir afuera, arriba de unos cartones y para colmo de males aquí en mi plato no come. Ayer me dijo un compadre a Yanluis y tiene riñones, un hombre como es usted, de sobradas condiciones, permita que su mujer... ¡Suscríbete al canal!